... acerca de multiculturalismo en escuelas árabes y israelíes y conduce ahora a un programa en México. Lo acompaña también la profesora Orna Schatz. Ella tiene un doctorado en educación psicológica por la Universidad de Hebra de Jerusalén. Ha sido conferencista del departamento de la Universidad Hebra y Hebrea y actualmente directora en Tavid Yeli. También nos acompaña la profesora Ruth Barcinay. Ella es jefa de la delegación de profesores israelíes que nos visitan en esta ocasión. Ella también tiene una especialidad en educación física. Las tres doctoras abordarán el tema de multiculturalismo desde sus diferentes perspectivas. Así que, bueno, sin más preámbulos, le cedo la palabra a estas tres destacadas profesoras. Muchas gracias por estar aquí. Gracias. 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 Gracias.